¿Será que el pueblo no estudió en Harvard y por eso no entiende lo que pasa en las oficinas del gobierno? ¿Será que el pueblo no entiende la macroeconomía pero sufre y vive la intimidad y la inseguridad? ¿Será eso? El señor secretario no respondió a mis preguntas por lo que insisto nuevamente de cara a la región y a los mexicanos que no se creen ya discursos llenos de retórica y cifras macroeconómicas que no entienden. ¿Considera usted, señor secretario, que en un país con 50% de pobres debido a la mala distribución de la riqueza por los sectores primario y secundario abandonados, es adecuado que los recursos extraordinarios recursos extraordinarios que el país recauda con el esfuerzo de los mexicanos se deban invertir en fideicomisos para enriquecer y avalar la corrupción de las autoridades? ¿Por qué destinar en los últimos cuatro años más del 60% de los recursos extraordinarios en fideicomisos para pagar las obras PPS en el país y en el Estado de Puebla? Es amistad, es alianza o es sociedad política entre el PRI y el PAN. ¿Por qué en un país ensangrentado por la corrupción y lastimado por los fenómenos naturales tenemos que destinar 17 mil millones de pesos a un museo internacional barroco que postra las finanzas públicas del Estado de Puebla por 50 años a beneficio de un exgobernador? ¿Por qué ante la desgracia debemos apoyar la construcción de un aeropuerto cuyo financiamiento requiere de 150 mil millones de pesos? ¿Cómo explica a los maestros de México que no hay recursos para mejorar sus ingresos ni para reparar siquiera los daños de las escuelas rurales que están en condición?